Vamos, canta. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para usted. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Iglesia de Dios Tentecostal Movimiento Internacional en Colombia presenta Un pensamiento con Dios. Dirige Pastor Wilmer Rubio. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 13 al 15 nos habla. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos más. Y eso que ni siquiera saben, ¿qué sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparecen por un momento y luego se desvanecen. También deberían decir, si el Señor quiere vivir en mí, haremos esto por aquí. ¿Te has visto sorprendido alguna vez por un cambio inesperado de una situación de la que estabas totalmente convencido? ¿Alguna vez te has arriesgado a dar garantías basadas en expectativas futuras? A pesar de tener poca certeza sobre el futuro, a diario nos vemos tentados a tomar decisiones basadas en presunciones personales. Aprendemos a planear y asumir compromisos contando con las corazonadas sobre lo que sucederá, cosas que somos incapaces de garantizar. A través de los versículos de hoy aprendemos que tanto la vida como la capacidad para hacer cualquier cosa viene exclusivamente de Dios. Él no se limita a nuestra agenda. Podemos soñar y planificar, pero el mañana no nos pertenece. Si piensas bien, verás que no tienes el control ni puedes dar garantías de nada de lo que acontece el día de mañana. Por eso, intenta incluir si Dios quiere. En tus planes y sueños confiando humildemente en el Señor, que Él es el todo querer. Depende del Señor y confía en su querer. Ora y coloca en las manos de Dios tu vida, tu día y todo lo que desees hacer. Agradece por la vida, por las victorias y conquistas que has alcanzado. Sueña y planifica tus días futuros, recordando siempre que quien controla totalmente todas nuestras cosas y nuestra vida es Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Añade la expresión, si Dios quiere. A tu hablar, a tus decisiones, a tus planes futuros. Confía tu camino y tu futuro en las manos del Señor. Tus proyectos se confirmarán, si Dios lo permite. Oremos. Señor Dios, Tú eres soberano. Te agradezco porque toda la vida está bajo control y en tus manos. Perdóname por las presunciones de asumir que siempre puedo controlar mi vida y el futuro. Entrego todos mis sueños, planes a tus cuidados. Ayúdame a confiar en ti y en tu amor por en mí, hoy y siempre. Amén y Amén. Este fue Un Pensamiento con Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia. Dirigido por el pastor Wilmer Rubio. Amén. 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 Amén.